Bienvenido a la clase. Hoy vamos a ver, continuando con este tema número 3, lo que es el IVA, qué representa el hecho imponible, qué es lo que causa realmente el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado se causa cuando ocurre determinado hecho o determinada actividad que hace que según la ley surja este tributo. Entonces vamos a ver lo que sería el concepto de hecho imponible. Hecho imponible son aquellos actos o actividades de naturaleza económica que tienen efectos tributarios. Para el IVA, ¿qué son hechos imponibles? Para el IVA serán venta y retiro o desincorporación de bienes muebles corporales. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuándo ocurre la venta de un bien mueble o corporal tangible? Muy importante es que hecho imponible es cuando se vende un bien tangible. Ejemplo de bien tangible o ¿qué es un bien mueble? Podríamos preguntarnos ¿qué es un bien mueble? Un bien mueble está tipificado o ¿dónde está normado? Generalmente en el código civil de cada país. Bien mueble será aquel que puede cambiar de lugar, bien sea por sí mismo o que es movido por una fuerza exterior, siempre que sean corporales o tangibles. ¿Qué es venta? También podríamos preguntarnos ¿qué es venta? Venta es la transmisión de la propiedad de un bien. Entonces, en el caso de IVA va a ser hecho imponible la venta o la transmisión de propiedad de los bienes muebles corporales tangibles. Ejemplo, cuando una empresa vende un automóvil, cuando una empresa vende, por ejemplo, mobiliario, escritorios, cuando una empresa vende también cualquier tipo de inventario, cuando se vende ropa, cuando se venden zapatos, cuando se venden alimentos, cuando se vende un libro, esos son ejemplos de bienes muebles, cuando se traspasa la propiedad de una persona A a una persona B y esa persona B puede ser una persona física, natural, tú, yo o puede ser una persona jurídica u otra entidad o empresa. Entonces, ¿cuándo es la venta? Es bastante sencilla de entenderla como hecho imponible, pero es muy importante que recordemos que hecho imponible, venta de bien mueble, no inmueble. La venta, por ejemplo, de una casa, de un apartamento, de un terreno, no representa hecho imponible, no causa IVA. La venta de un automóvil, sí. ¿Por qué? Porque el automóvil es un bien mueble. Lo podemos trasladar de un lugar a otro por, gracias a las características que tiene el automóvil o el carro o el vehículo. Entonces, además de la venta, el retiro o desincorporación de los bienes muebles dentro de la entidad. ¿Cuándo ocurre un retiro o desincorporación de bienes muebles dentro de la entidad? Te voy a dar un ejemplo para que entiendas este retiro o desincorporación. Si, por ejemplo, ocurre una permuta de activo, es decir, la entidad posee una computadora o un PC que le está obsoleto, que no cumple con las condiciones tecnológicas que la empresa requiere y consulta un proveedor. El proveedor le vende un computador nuevo con las características que requiere la entidad actualmente y, a cambio de ese computador nuevo, entrega como parte de pago el computador viejo. ¿Qué está haciendo la entidad? Con el computador viejo lo está retirando, lo está desincorporando. Esa propiedad planta de equipo está ocurriendo la desincorporación. Al ocurrir la desincorporación de ese bien mueble de la entidad, se está causando IVA. Se está causando un hecho imponible que debe ser facturado, ese retiro debe ser facturado y debe haber un IVA allí. ¿Ok? Entonces, otra manera de que exista un retiro. Supongamos que la empresa o la entidad produce alimentos, produce quesos. Si la entidad decide al final de año regalarle a los empleados una cesta con los quesos que produce, se está ocurriendo, está ocurriendo un retiro o desincorporación de inventario, de mercancía. Aunque lo esté regalando a los empleados, eso debe facturarse como si fuera una venta a efectos fiscales. ¿Por qué? Porque se está causando un hecho imponible. Yo estoy retirando o desincorporando de mi inventario, de mi stock, determinado número de quesos para mis empleados. Entonces, debe emitirse una factura y esa factura va a llevar IVA. Va a llevar impuesta de valor agregado, se está causando un hecho imponible. ¿Qué otra operación genera un hecho imponible? La importación definitiva de bienes muebles, de bienes tangibles. Si yo en lugar de producir o de buscar producción nacional de cualquier bien mueble que esté vendiendo la empresa, la entidad, lo importo, si yo realizo una importación, lo traigo de otro país hacia mi país, bien sea para consumo propio, bien sea para venderlo, esa importación es un hecho imponible y allí tiene que existir impuesto al valor agregado. ¿Qué otra operación genera IVA o representa un hecho imponible que va a causar este tipo de impuesto? Sería, también tenemos lo que son la prestación de servicios. La prestación de servicios causa IVA, representa un hecho imponible, bien sea que ese servicio sea prestado de forma nacional o que ese servicio sea importado. Es decir, que yo busque una empresa del extranjero para que preste servicio en mi país. Mientras esté en el país donde yo me encuentro, me esté prestando un servicio a la entidad, allí se está causando IVA, se está causando un hecho imponible que va a generar este tipo de impuesto.